¡Suscríbete! 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 Y un saludo al amigo Chano Basaldúa Y hasta Guadalajara, Jalisco, higa Y arriba Guanajuato, Michoacán y Querétaro Para toda la raza Jaripeyera, parientes Y hasta la noche Sinaloa Saludos a la familia Pega Melendres Y esta es la batallosa banda cautiva La esencia destructora La esencia destructora Rancho El escondido Venga fuerte el aplauso Refugio Leonardo Esa es la batalla de Dios Venga fuerte el aplauso Acá viene el pepazo Venga el aplauso fuerte Con Refugio Leonardo Que a gusto salvarlo Y dándete la bienvenida El Dios me lo bendiga Que hay que pasar a la costa chica de genero Conocimos desde mis inicios Hace más de 21 años Un gran jinete Un gran compañero de trabajo El diamante negro de la costa chica Y señores Que en paz descanse La fórmora de Dios grande Lo vamos a recordar con cariño Así Con esa alegría que le caracterizaba Y le vamos a dar gracias Por esas juntas Por esas grandes inaudibles Donde quiera que se encuentre Desde el sacerdote Los escondidos Un fuerte aplauso Para la fórmora Los fórmora de Dios grande Venga fuerte el aplauso Donde quiera que se encuentre Que Dios nos toque En sus antegrías Solamente Se adelanta un poco del camino La oración al jinete Dice así Señor Nosotros los jinetes No te pedimos favores especiales Solamente te pedimos Humildemente tu bendición Que nos acompañes En este canal Ahí lo tiene Aprovechelo Ahí está puesto Demonio de Tejas No lo va a querer Ahí lo está buscando Realmente Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí está dando fuerza Aprovechelo Todo listo Vamos A la foto El jinete Cabrales Lo tiene Lo tiene Es suyo Tendera Fuerte 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 Sí Láticos Que se escuchen Fuerte el aplauso Mientras Mientras En la gusta Abriendo Paso Abso Sub messed ¡Adaos! ¡Alba a todos los pies de los palos! ¡Suscríbete por aquí! ¡Ada, Junior, María Villa, por su brilla, lo tiene a ti ¡Arriba el corazón! ¡Las Luzas! ¡No tiene la contra de ventaja! ¡Ahí está,á, arresto,ential! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Sí! ¡Lo pasa! ¡Se va con el escuelete! ¡Las de la fuerza y se la lo quito! ¡Sí! ¡Ahí está puesto! ¡Vamos a ver si está aprovechada! ¡Venga! ¡Eche el escuelete! ¡Eche el escuelete, muchachos! ¡Venga, Quintillo! ¡Venga, Quintillo! ¡Venga, Quintillo! ¡Ahí está la cordilla, motivándonos! ¡El segundo es importante! ¡Ya tiene el primer aviso! ¡Vamos a ver! ¡El segundo sigue avanzando! ¡Sigue avanzando! ¡Vamos a ver, señores! ¡Ahí lo está buscando! ¡Lo está buscando! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Es suyo! ¡Es suyo! ¡Vamos a ver, mis amigos! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Aberta la salida! ¡Es suyo! ¡Es suyo! ¡Es suyo! ¡Es suyo! ¡Es suyo! ¡Esirim! ¡Anna wird da igual una salida! nuevamente asciende el tipo pandilla y camarades guardarle los segundos que necesita la voz a la voz del jinete a la voz del jinete camarades esperando el momento preciso el jinete lo tiene, lo tiene ¡Fuerza! 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 ¡Y en el reparo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡A kingdom, Florea! Raújo Esfúite ¡Fuerza! 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 ¡A la voz del jinete! ¡Fuerza! 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 ¡Papá! Norquillo de Odeover Norquillo de Odeover En la zona burada Y esto ¡Los estamos campeón! ¡¿Quién es?! ¡Los tiene! ¡Vamos a ver! ¡Los tiene! ¡Ahí está Rey de Corazones! ¡Rey de Corazones! ¡Ahí está Rey de Corazones! ¡Ahí está Rey de Super! ¡Muy bien mis amigos! ¡Bien mis amigos! ¡Vámonos! Aquí vamos a sacar un tema Y vamos a regresar a la carrera a la voz ahí ligeramente cargándose secuestrado de izquierdo vamos a ver si lo encuentra ahí se esconde pero está buscando el policial y se esconde el policial se va al suelo se va al suelo, se va al suelo se va al suelo, se va al suelo se va al suelo ay ya me rica, sabrosa ahí lo está trabajando, sí señor ahora sí tiene la vuelta y en el medio ahí está puesta la vuelta andamos ahora lo tiene, lo tiene, lo tiene lo tiene, lo tiene en el suyo ahí está, vuelta vuelta está y en el cole se va al suelo y se va al suelo ahí está la victoria empieza a ver ya está la victoria la victoria y ya está la victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jorge! Venga, venga, mis amigos. Aprovechelo, aprovechelo. Ahí es este puños de rey, puños de rey. Ahí está la salida. Y ella me lo dirá. ¡Ah, sí, señora! Recuerda, impresionante. Ahí está el abuelito peleándole a los puños de rey. Haciendo ese escondido. Sigue, sigue. Vamos a ver. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga.